Albergue de Lugo, que hemos dormido los chicos con los chicos, las chicas con las chicas, y ahora pues vamos a despedirnos del cartagenero, que ahí lo tengo. Es de madrugada, pero hacemos el ángelus a estas horas porque unos vienen y otros se van, el camino sigue igual. Agradecidos, emocionados, solamente quiero decir, gracias por venir. Bueno, adiós Lugo, adiós albergue, adiós Miño. Bueno, aquí tenemos un albergue para sementales. Pepe, para ti. Barrilla de Abar a Searas. Gente simpática, agradable, con una iglesia bien bonita al lado. Ya paré la otra vez y vuelvo a parar. Vamos a ir de iglesias. Ya no con la zar, no puede ser de otra manera. Bueno, aquí tengo la chiquilla que se viene arriba. Si es que nos gusta un columpio y encima aquí con unos barriles, un sitio... En fin, a ver cómo se caiga y a ver qué es lo que nos vamos a reír. ¡Ahí va! ¡Opa! Lo veo que lo quiero. Aquí andamos y a ver cómo nos caigamos. Hemos tomado un desvío, dado que a Azahar le gusta más una iglesia que a un tonto una tiza. Y bueno, va a hacer un kilómetro más, pero da gusto. Aquí en este bosque, no pasan coches. Vamos a ir a Santa Eulalia. Nos ha dicho la señora que hay una iglesia muy bonita que está abierta. Así que para allá que vamos un día soleado. Creo que hemos acertado con este desvío en Santa Eulalia de Bóveda. Ahí está la iglesia. Bueno, esta es una muralla romana. Tenemos la iglesia de Bóveda, aquí tenemos a Azahar. Que está tocando literalmente las campanas, porque nos ven llegar. Un monumento nacional aquí en Santa Eulalia de Bóveda. Estas son las pequeñas joyas que tienen estas variantes. San Miguel de Bacuín, que debería ser un poco, pero bueno, las prisas no son buenas para los peregrinos. Dejamos la ruta Ovello-Lugo-Agrario y pillamos el camino a Santiago. Por aquí. Vamos a volver hacia San Román. En vez de carretera, el caminito con los pajaricos de Juan Carlos Navarro. Nuestro San Román. Por aquí andará el albergue. ¡Anda, coño! ¿Esto qué es? ¡Joder! Albergue. Para echarse la siesta. ¡Guau! ¡Guapo albergue, eh! Por aquí no pasé. Fuente de mi año. Y un albergue, sin duda, para quedarse, eh. Ahora está cerrado, pero vamos. San Román. De retorta. Debe ser este. Albergue Ocándido. Bueno, ahí está Jorge. Que nos ha salvado. Estamos de nuevo en el mismo punto. Bueno, casi. Es el hospitalero aquí. El hospitalero de aquí, de San Román. Nos ha ido el coche a por la riñonera que se había quedado a más de 10 kilómetros por atrás. Y justo se ha puesto a nevar. Pero bueno, ahora ha salido el sol. Esto es el camino. Es que el camino tiene estas cosas. ¿Eh? ¡La chiquilla! ¡La chiquilla! ¡Ay! ¡Ay! Ahí hay sol. Pero está granizando. Es lo que tiene. Granizo suave y de momento. Pero bueno. Igual hay que ponerse algo de protección. Ya veremos. Coño, ¿por qué ya hemos pasado? No, mejor otra vez por el mismo sitio que antes. Buena parada de granizar. Esperemos que no llueva porque por ahí está cayendo. Pero nada, no va a llover. No va a llover. O sí. O no. Lo oscuro se ve todo de atrás. Pero ha salido el sol. Estamos cerca de Ponte Ferreira. Y ya de ahí 4,8 a 6. Después de los momentos de nerviosismo vividos. De incertidumbre. De incertidumbre. Pero bueno. Todo se arregla. Aquí está. Aquí está. Ahí está. Ahí está la riñonera que lleva media vida. El sol. Las nubes detrás. Nos siguen. Bueno, Ponte Ferreira. Albergue con muy buena pinta. Es muy parecido a Ribadiso. Con su río y todo. Claro, está cerrado porque el invierno, pues... Y ahora pues nos toca subir. A ver. Después de un río... Un río bonito, ¿eh? Oye, un puentecito. Ya me he mojado los pies. Quedan 5 kilómetros los 6. Que nos toca y mojaos. Por aquí ya seco. Estaba de Dios. Bueno, ya he comprado en casa Remedios. Me quedaron los 3 kilómetros. Aquí está la cena. Y nada. Adelante. El sol se está yendo, como siempre. Siempre nos pasa igual. Repito, si flotas. Anochece. Y me acerco ya a la albergue. Y debe quedar, pues, no sé, medio kilómetro. Por ahí. Esto es bellísimo. Ya me da igual. Todos los pies mojados. Y hasta ahí, la ducha casi. 300 metros para el albergue. Y si casi tiene el golete. Hoy no tocaba. No queremos fango. Toma. Toma fango. 100 metros para este inolvidable albergue. Esto es el albergue. Por fin. Las Seixas. Eli, desde Las Seixas, nuestra zar, nos trae ese pedazo de jamón de la dehesa de Saturnino. En la calle de los vascos. ¡Opa! Para los peregrinos, para llegar a Santiago. ¡Opa! ¡Opa! ¡Opa!